Ella estaba perdida, como todos los alumnos, tener un poco de paciencia, como todos los alumnos a producir eso. O sea que en términos, vamos a poner un ejemplo, 100 dólares y le ganaste 3.648 por ciento, usted hizo 3.600 dólares. Así, usted puso ahí 100 dólares y le ganó 2.856 y esta persona le ganó 2.856 dólares. Puso 100 dólares y ganó 8.258 dólares. Vamos a ver, 100 por 8.258. 8.358 por ciento, 8.358 dólares. No sé si lo estoy calculando mal, pero así es la realidad. Aquí hay muy pocos machos que llegan al 20 por ciento. Aquí hay muy pocos machos. ¿Ok? Siempre he dicho que las mujeres tienen una condición para distinguir este negocio panorámica. que toda mi vida he visto esto en las mujeres. niveles que no hace ningún varón. Porque los varones tenemos visión tubular. Y con el perdón de aquellos alumnos que siempre me están reprochando que estoy siempre alabando a la condición de las mujeres. Que también los varones somos mejores que las mujeres. Una cantidad de bobería que a veces me escriben que... Pero bueno, yo no lo voy a hacer caso omiso a eso. Pero así pasa. Apalancamiento de 100. 100. Puso 50 dólares. Por 100. 50 por 100 por ciento. ¿Quién me calcula? Tengo mi máquina trabajando mal. ¿Quién me calcula apalancamiento de 50 contra 100? Corremos los ceros. Dos ceros más. Sería 5 mil. 5 mil dólares. O sea que una persona que tiene 25 dólares nada más le mete un apalancamiento a 20. Y ya tiene cuántos? Mil dólares. Pero muy pocos machos aquí. Machos. Machos vikingos. Machos cowboy. Que tengo en el grupo. Ni las ballenas que tengo. Ninguna de nuestras ballenas. Jamás ha operado en términos de 100 o de 50. No conozco. El único. El único que puede estar en ese nivel y se llama Renato. Así que el único. Porque da miedo poner un apalancamiento de se te aflojan las piernas. Porque nada más en un pequeño suite te lleva todo el valor que invertiste. Pero si usted sabe encontrar la vela inteligente, la vela de entrada, manejar los promedios, saber hasta dónde va a llegar. Esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Así que Sandra, yo te felicito. No sabes, no tienes idea lo feliz que me haces a mí tener este comportamiento. No, y el ejemplo. La verdad que muchísimas gracias por compartir. Esto es fenomenal. Esto es muy pocas veces. Aquí hay alumnos que tienen características especiales. Julio Morales, que lleva días que no me reporta nada. No sé, parece que él cree que no es importante. Que lleva aquí en la escuela un par de meses. Así que aquí hay alumnos que esta colega nuestra va a ser muy pronto, más pronto de lo que promedio va a ser una ballena. Ya tenemos seis alumnos en el club de un millón de dólares. Seis alumnos que ya están en el grupo de más de un millón de dólares. Y esta mujer, esto es algo espectacular. Espectacular. Y si hay alguien por ahí teniendo estos números, si no me los hace llegar a mí, yo no los puedo conocer. Yo sé que hay personas que tienen situaciones de seguridad. Las ballenas no las puedo nombrar porque ya llegan a un nivel que se convierten en objetivos para el crimen. Tienen que saberlo. Por eso yo no comparto mi finanza con nadie. Yo quisiera mostrar aquí 31.108% con Luna. Pero qué hago yo con mostrar lo que gané este fin de semana con la Bitcoin. Es poner a mi familia. Por eso las que las personas que están ya en este nivel de ballena ya tienen que esto no es porque hay personas que aquí en TikTok dicen mientras yo no voy a operar a Jesús Navarrete en vivo. Yo no creo que que tontos son tan anormales, tan salvajes, algunos hay en TikTok tan salvajes. Yo termino bloqueándolo, porque ese lenguaje no es fundamentalista, es de extremismo de odio, misógenos. Pero esto es una maravilla. Lo que hace Sandra es una maravilla y le pido a Dios que sea la suerte, la salud y la prosperidad sean sus cómplices todo el día. Porque es increíble estos numerazos. Estos son salvajes, números salvajes. Así que miren esa oficina, miren esa oficina, miren esa oficina, miren esa oficina. La tenemos aquí, colombiana, de la isla San André, bien caballota la tenemos aquí. Así que felicidades, Sandra. Muchísimas gracias, profesor. No sé si lo recuerde, pero yo a usted le dije en una ocasión que no lo iba a decepcionar. Y eso es lo que estoy haciendo, es hacer lo posible para no decepcionarlo. Yo te agradezco mucho eso, pero te adviento, te voy a enseñar algo, la otra cara de la moneda. Todos los días yo elimino de la cuenta de archivo muchos alumnos. Y todos los alumnos que elimino, miren, todos tienen el mismo contenido. Mis mensajes, todos tienen. O sea, ven, todos tienen, todos tienen. Son los mismos videos cuando llegan y yo les explico. Todos me toman tiempo. Y todos, y todos cuando me escriben por Instagram, me dicen que no me van a fallar. A mí no me van a fallar. Me van a fallar a la familia. Todos estos personajes se han quedado. Y lo único, no tengo todos los días borro 20, 30 alumnos. Todos los días borro 20, 30 alumnos. Que no, que ya no están. Porque descubrieron que no pudieron aprender esto en cuatro semanas que duró el cupón de 4 dólares con 99. Entonces todos los días yo tengo que ir borrando poquito, poquito. Porque hay, observen aquí, más de 3,267 alumnos. Que han entrado y que han durado cuatro semanas. La tristeza más grande que el ser humano pueda vivir está ahí. Es eso. El peor enemigo que pueda tener un ser humano es el ser humano. No necesita a nadie que le desee lo peor o que le... No hace falta. Ellos mismos se van a autoeliminar. Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela, es muy fácil. En el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok, hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca, me manda un mensaje. No tiene que escribir mucho. Solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje donde hay dos enlaces de dos videos tutoriales. Y el cupón de 25 dólares, por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales. Y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea el local. Estoy preparándola. Gracias por ver el video.